Bueno, antes de que empiece, ¿por qué no hacemos otra bullita? Bueno, muchachos, vamos. ¡Una bullita! ¡Una bullita! ¡Una bullita! ¡Todos, pues! ¡Pero todos! ¡Vamos! Mira la técnica, mira la técnica. Mira cómo los dos deparan ya. Ok, ok. Bueno, empieza esto. Al lado izquierdo, al lado derecho, dos bestias. Entrenaron mucho para llegar a este momento. Es el momento de demostrar quién es el verdadero ganador. Esta pelea es por Colombia o Venezuela. Esta es la pelea por la arepa otra vez. Aquí se decide dónde es la arepa, papi. Y también recuerden a todos los que están viendo el stream, que yo estoy pendiente del chat, ¿no? Aquí estoy pendiente de ustedes, gente. ¡Más ruido! ¡Más ruido! ¡Más ruido! ¡Se dejó venir! Bueno, mira la técnica. ¡Más ruido! Empieza Chanti de una manera muy agresiva. No, Chanti está más tranquilo, está más relajado. Janky intenta pegarle. Janky, 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 Janky. El estadio apoya Chanti. Janky, 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 Janky. Tranquilito, golpe, al lado arriba. En segundo. Vemos a Chanti confiado pegando los primeros golpes, Yankee está en guardia, uuuh, ese primer round se ve que están un poco tranquilos conociendo las técnicas del oponente, es el primer round típico round donde el rival se estudia, uuuh, Yankee lanza pocos puños pero los está lanzando con mucha fuerza, Chanti tiene que tener cuidado, Chanti sigue posteando, Chanti sigue moviéndose con el ring, uuuh, le conecto el primero en la costilla, primer golpe bueno conectado de parte de Chanti, el estadio explota, Yankee sigue en guardia, eso es pura estrategia, eso es pura estrategia, eso es pura estrategia, si para alcanzar al rival, ataca Yankee, ataca Yankee, ataca Yankee, ojo, primer puño de Yankee, que acierta, los dos están muy tranquilos, uuuh, se lo conectó bien conectado, el primer golpe bien conectado en la cara por parte de Chanti, algo que tengo que notar de los dos es que tienen una muy buena guardia, están utilizando, Chanti está muy puño, su distancia, y Yankee sabe que tiene menos envergadura, y está jugando a eso, está jugando a eso, para el momento, hay un gol, que buena forma de esquivar la de Chanti, se agarra, se agarra, Yankee tira unos cruzados como el pitbull, literalmente como Isaac Cruz, a 30 segundos de acabar el round 1, round 1 para los cruzados en inglés, bueno, 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 como vieron este primer round pues, como vieron eso, como vieron esa mierda, que rico, que rico, y si vos que estás ahí más cerquita, ¿cómo viste esto a la vuelta? Uy, papi, no, 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 muchos buenos puños conectados, Chanti esquivando unos, papi, que mejor dicho, yo por el momento, por el momento veo todo igualado, un poquito de ventaja para Chanti, diría yo, vamos a ver aquí la repetición, ahí conectó varios puños, varios jabs, primer round tranquilo, primer round tranquilo, Yankee lanzó tres puños muy potentes, de momento no le conectó, pero tiene que tener Chanti mucho cuidado, esos puños duelen, Yankee se nota que tiene fuerza ahí, mira, uff, le hubiera conectado esa media olea ahí, lo dejaba provocarte. No, la agilidad de Chanti en ese momento es disencional. Muy inteligente también, muy inteligente, porque no ha perdido la paciencia en ningún momento, y es complicado a veces, porque ves un boxeador defensivo, como ha sido Yankee en este lugar, y uno se tira para adelante, se tira para adelante, y bueno, ahí vimos el mejor puño conectado en el round. Round 2. Efectivamente, round 2. Empieza, empieza más golpes, oh, que hay, empieza dándose duro, cuidado que ahora sí tronquen todas. ¡Ah, esto! ¡Ah! ¡Ah! Se les acomoda la máscara a Yankee. Esta vez entraba más fuerte, entraba con todas, gastando de toda la energía. ¡Oh! ¡Bien! ¡Uy qué buena forma de esquivar la de Chanti! ¡Chanti, Chanti buscando la forma de pegarle a Yankee! Pero Yankee responde con unos golpes muy, muy sanderos en la costilla. Oh, pero Chanti lo arrincona, Chanti lo arrincona. Y esto se pone más bueno cada vez. En este round creo que entraron todos con mala energía, entraron con la energía full, tirando a matar. Hasta yo me llené de energía después de ver este inicio de este segundo round. Pegan costilla. Yankee se relaja con Chanti, un abracito ahí. Empieza esto de nuevo. Yankee buscando la forma de conectarle un golpe a Chanti. Pero Chanti con la guardia encima, le conecta otro costillero. ¡Ojo! Le ha conectado varios en la costilla. ¡Uh! Pero responde muy bien. Los dos muy bien parados, increíble la técnica, la resistencia. ¡Chanti, Chanti, Chanti, Chanti! Todo el estadio apoyando a Chanti. ¡Uh! 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 Bueno. Cruzados picantes de Yankee. Y Chanti sigue aguantando muy bien la distancia. Hace mucho poste, lo hace muy bien el poste. Yo lo que he visto es que Yankee ha mandado unos golpes que donde le conecte uno de los que ha tirado. Sí. Sigue con la costilla. ¡Ojo! Donde le conecte uno de esos, no ha podido conectarlo bien. No ha podido conectar bien uno de esos golpes. ¡No! ¡Duro, duro, 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 duro! Bueno, en este round hubieron varios golpecitos indebidos. Hubieron varios golpes indebidos en este round. ¿Por parte de quién? Por parte de Yankee, la verdad, hay que decirlo todo. Ok. Chanti se queda por unos posibles golpes ilegales en la parte de atrás de la cabeza. Vamos a ver la repetición, vamos a ver qué tal. ¡Uf! Es impresionante la resistencia con la que pueden estar estos peleadores ahorita. O sea, ahí donde los vemos están muy cansados. Hay un problema con la máscara de Yankee. Le está moviendo mucho esa máscara. Hay varios golpes que en cámara lenta los vemos más fuertes. Aquí realmente Yankee tiene que hacer algo porque evidentemente con esos ilegales puede quedarse. El todo o nada. Efectivamente. Tiene que ponerse las pilas aquí. Yankee. Yankee, ready. Yankee, ready. Yankee, ready. Aquí es el todo o nada, muchachos. Todo o nada, tercer round. ¿Todo o nada? Bueno. ¡Vamos! Inicia este tercer round. Vamos. Van, inician nuevamente con toda. Uy. No ha podido conectarla bien. Sigue intentando conectar el mismo. Qué buena forma de esquivar la de Chanti. Tiene una agilidad muy buena. Se agarran. Vamos a ver qué sucede aquí. Pues, se para, se para. Vuelve y juega. ¡Ojo! Es que me gusta la forma de esquivarla de Chanti. ¡Ay! Hace un bailecito asesino. Se relaja. Estos bailes no los ves ni en Fortnite. A ver, a ver. El juez interviene. Vuelve y se para el referee. Vamos. Vamos. Busca la forma de conectarle un golpe. Pero Yankee no se deja. ¡Ojo! Uy, papi. Pero es que... Chanti ha esquivado todos los golpes que lo pudieron haber tirado del rino. Yankee tiene una muy buena potencia en esos golpes. Pero Chanti los ha sabido esquivar de la mejor manera. Y vamos a ver cómo empieza esto. Chanti, Chanti buscando la forma de pegarle un golpe de septero a Yankee. Se agarran. Se nota el cansancio. Ya este es el tercer round. Se nota muchos, evidentemente, el cansancio en esto. Aunque ustedes no crean esto. Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico. Vuelve y entra. Aunque no te alcanza eso, Yankee sigue tirando los mismos golpes con la misma potencia. Pero no le ha podido conectar ninguno. No le ha podido conectar ninguno. Un golpe de esos te lo conectan y eso es... No, cago. Eso es tiro al piso. Sí, sí, sí. Se nota mucho la altura de Bogotá. Se nota porque esta gente está entrenada haciendo sparrings muchos, muchos rounds. Pero es otra cosa. Ahí sigue lanzando. Ahí sigue Chanti guardando la distancia, esquivando. Abrimos, abrimos, abrimos. Acorrala Chanti, tranquilito. Abrimos, abrimos. Acabarse, cerrado. Último minuto. Vamos. Costilla. Se nota mucho el agotamiento de estos peleadores. Todo el mundo apoyando a Chanti. Eso no es todo nada. Entra Chanti nuevamente. Pegando la costilla. Abrimos, abrimos. Se nota el agotamiento ya. 30 segundos, muchachos. 30 segundos. Todo o nada en este. Yankee buscando la forma de conectarle ese golpe desde hace un buen rato. Pero ya, el agotamiento es evidente. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, todos los 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Suena esa campana. Ruido, 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 ruido. Un, uno, uno más. Por favor, por favor. Por qué gano en la sesión. Hey, parce, es increíble la energía que le da la gente a los peleadores. Yo sentía que cada vez que gritaban Chanti, sacaba como un turbo. Me sorprende los golpes que está dando Yankee y que en el 1 se lo pudo conectar bien. Vamos, vamos. ¡Chanti! 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 El estadio sigue, explota por Chanti. Increíble, o sea, una pelea increíble. No logramos conectar bien los golpes. Quiero dar un agradecimiento a Kick y a Stay por hacer posible esta pelea también. Una sola persona. Los mejores. Solo el boxeador. La mejor plataforma de swing. Bro, yo creo que un solo puño que le hubiera conectado Yankee de esos a Chanti lo hubiera mareado. Mano, es que la agilidad de Chanti fue increíble. O sea, la forma de esquivar esos golpes tan potentes fue crucial en esta pelea. ¿Cómo dice eso, Carlos? A ver, pelea muy táctica al principio, muy, muy táctica. Yo creo que ahí Yankee quería hacerle perder la paciencia a Chanti. Porque ese boxeo que estaba haciendo es muy, muy, muy psicológico. Y estaba esperando la oportunidad de que Chanti fallara para rematarlo. Porque Yankee sabía que tenía esa potencia. Ha sido una muy buena pelea. Deportividad, deportividad. Deportividad, claro que sí. Yo quiero un ruido para Yankee que no se lo dieron como merecía ahorita y vino desde Venezuela. Realmente los dos la dieron toda. Se notó. Se notó y fue una pelea muy buena. Aquí no son enemigos. Son rivales. No son enemigos, son rivales. Y eso es lo que tendrían que hacer también el resto de peleadores. Claro que sí. ¿Ya tienen el veredicto? Sí, señor. Ya lo tienen. A ver, díganle en el chat quién ganó. Muchos meses esperando este momento. Los de casa vieron cosas que de pronto no vimos. Muchachos. Necesito, porfa, necesito, porfa, con todo respeto pedirles que se corran un poquito del ring. Bueno. Muchachos. Vamos a contar hasta tres. Por decisión unánime, un ruido para el ganador, Charity. Chanti. Qué duro, qué duro. Qué duro, me sorprendió. La cara de llorado, bro, se me merece. Les cayó la boca más de uno. Una muy buena empenada. Chanti, 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 Chanti. Yanky. Con una puntuación de 29, Chanti, 28, Yankee. Uy, muy parejo. 30, Chanti, 27, Yankee. 29, Chanti, 28, Yankee. En realidad, papi. Estamos hablando de una pelea muy reñida. Muy, muy. Estamos hablando de una pelea muy reñida. Muy, muy. Estamos hablando de una pelea muy reñida. Estamos hablando de que los dos lo hicieron muy bien. No fue un ganador con mucha ventaja. Se notó mucho. Los dos lo hicieron perfecto. Se notó demasiado el entrenamiento por parte de ambos. Muchísimo. Se prepararon muy bien. Agradecerle también a Yankee por haber venido hasta acá. Haberse preparado tanto tiempo. Esto es un ganar para todos. Carlos, ¿tú cómo ves la decisión de que haya ganado Chanti? Muchachos, qué pena, qué pena. Yo sé que estamos atrasados. Pero el rayito quiere dar unas palabras. Primero que todo, darle a Dios gracias por este momento. Por tenerme en vida. Por fuerte a mis padres, a mi hermana que están allá viéndome. A todos ustedes que quedaron en mí. Los amo. Y a Yankee. Papi, soy el mejor. Un aplauso para Yankee. Listo. Continuamos, West. Tiene muy buena resistencia Chanti. Y pues nada, creo que la he pasado muy bien en todo este proceso de estos meses entrenando. Pues para llegar a esto y me siento muy contento. La verdad, felicito a Chanti por el triunfo. A sus entrenadores que son unos totales cracks con el buen trabajo que hicieron. Y pues nada, a celebrar todo esto que ya pasó todo esto y está todo bien. Yo te felicito a ti, bro, que lo hiciste. Es increíble. Peleaste duro, cabrón. Ahí es donde está la victoria. Sonido. Jackie, lo hiciste de puta madre, de verdad. Muchas gracias por venir. Chanti, qué reflejo, hermano. Parecía esquivándole impuestos a la diana, hermano. Qué hijo de entrenamiento. Y menos mal tenemos acá también a los entrenadores, papá. ¿Ese no reflejo, eso es natural? Entrenó de todo. Físico, táctico, reflejos, combate. Le reventaron la nariz tres, cuatro veces. Le sacamos el aire otras ocho veces. Y ahí está el resultado. Subió tres kilos de músculo. Hey, Chanti, qué rico. Una bolsita para el Chanti, muchachos. Chanti, yo sé que ya te hicieron pre... Ya hablaste en el escenario. No te voy a repetir las preguntas acá, desde luego. Pero un mensaje muy especial, weón, para toda esa gente que te mostró ese apoyo. ¿Por qué eres el favorito, Mario? No, y no solamente a las personas que me mostraron el apoyo, sino también a los que no confiaron en mí, guono. Esto ahí va, para que ustedes sepan de que uno tiene que esperar hasta el último minuto para poder ver el desarrollo de la otra persona, weón. Gracias, Chanti, suerte a todos. Obviamente, dándole gracias a Dios y a mis profesores, que sin esto es guono. Y sin Leandro. ¿Dónde está Leandro, pues? ¿Dónde estás, guono? Hijo de pu... Este marido de mi hermano es otra mamá, guono. Te amo, p... ¿Viste? Vos sos el mejor, papi. Voy a ganar a pelea, papi. ¡Vos ya la ganaste! Yankee, sos el mejor, papi. Esto es deporte, muchachos. Esto es deporte. Muchas gracias a todos.